Me hice el muerto. Escuchando sus gritos. Ella quería surf, playa, pero la convencí de venir aquí. ¿Te he contado que fue aquí donde Shiba meditó durante mil años? Estamos en Tierra de Dioses. Son enormes. ¿Y el colocón que debe dar? ¡Hola! Ella quería volver a él, pero me empeñé. Oye, ¿sabéis algo de las personas desaparecidas? Aquí encuentran su sitio. Esto es el paraíso. Mañana podéis estar sentado en el techo del mundo. No estaremos perdidos ahora, ¿no? ¿Dónde estoy? Aquí, compa. Yo he combinado hoy con su hijo. Necesito hablar con la policía. No puedes salir de aquí hasta el invierno. El río es la única salida. Hay que ser muy fuerte para sobrevivir a las montañas. Estás preparado para contarles qué pasó. No voy a dejar que nadie muera. No voy a dejar que nadie muera. No voy a dejar que nadie muera. No voy, no voy a dejar que nadie. No voy a dejar que nadie muera. Gracias.